No soy él. ¿Y eso cómo lo sé? Porque él no baila como bailo yo. Ni es capaz de alcanzarte la luna como la haría yo. De un solo salto te la traigo si quiero. No necesito lunas. Que estos quince años tuve demasiadas noches para perderte en ellas. Las mías no son como las tuyas. ¿Y en qué se diferencian? En que las mías cabemos dos. Puedo doblar mi cuerpo sobre el tuyo cuantas veces sea necesario. Hasta que esa luna sea nuestra. Pero seguirán pasando las noches. Si en los dos pasarán más despacio. O más rápido. Porque cada luna que compartamos será un aviso de las que me quedarán para mí sola cuando también te vayas.